Días del descarrilamiento de 11 vagones sobre el cruce de la avenida Nueva Zelaya en la capital, regresamos al sitio y aún la mañana de este lunes, algunos trabajadores con pala o con máquina limpiaban el lugar. Esto después de que desde el jueves todos los vagones fueron retirados. No, ya no había nada, ya nada más estaban los trabajadores levantando todas las cosas. ¿Qué es lo que han hecho los trabajadores desde entonces? Veo que limpiando, pues quitando tierra. Sí, pues andan limpiando por lo que dejaron, verdad, nada más la tierra, acomodando los rieles del tren, nada más es lo único que... Acá hace una semana de los hechos nos encontramos todavía con gran parte de los escombros de lo que era esta escalinata ubicada sobre la calle del Águila en la colonia Pámanes Escobedo. A unos cuantos metros más adelante nos topamos con uno de los negocios afectados, el cual se encuentra todavía cubierto tan solo por algunas láminas. Pero no eran los únicos daños visibles, pues en otros negocios y casas las afectaciones persisten. Y cabe mencionar que al parecer durante este mismo lunes los habitantes y comerciantes que resultaron con daños en su propiedad se entrevistarían nuevamente con los responsables de la empresa ferroviaria para continuar con la negociación del pago de los daños. Y claro, para saber si el riesgo de un nuevo descarrilamiento continúa. Con imágenes de Iván Lugo, Alejandro Godina, Azteca Noticias.